2, 1 Comenzamos 1, 2, 1 1, 2, 1 Como ustedes saben Estuvimos en la presentación mundial De este anime en Los Ángeles Con los directores, creadores Con más de 50 mil gentes Mirando la premier mundial de este Anime hace un mes Y hoy finalmente Podemos decir que tenemos Con nosotros al elenco De Jujutsu Kaisen Y con ustedes tenemos A Christian Saludos, saludos a todos A la comunidad ¿Cómo están? Buenas noches de aquí desde México ¿Cómo les va? Y ahora sí, como tuvimos anoche A la Barbie, hoy tenemos A Y la Barbie decía anoche Que ya se hizo el Barbieheimer también aquí Sí, ya escuché el término No sé a qué se refiera Pero a ver, platícame Es que Salieron las dos películas El mismo fin de semana Y entre las dos películas Rompieron Todos los récords Este En taquillas Las dos películas Hicieron un pacto De no agresión Y apoyarse Entre las dos películas Así que Fue El fin de semana Más taquillero Este Más de 350 millones de dólares En puro Estados Unidos En En la En la Entre las dos películas El primer fin de semana Los cines atascados Y pues Este Creo que en México Y en el resto del mundo Pasó algo similar Y pues Se le llamó el fenómeno Barbieheimer ¿Eh? Sí, yo vi los cines Hasta el gorro En efecto Ahí sí te doy toda la razón Pero los vi más Por gente de Barbie Había mucha gente de rosa Ya sabes, ¿no? El El fenómeno rosa Que Que sucumbió en los cines Y sí estaban atascados Hasta el gorro Nunca había visto Tanta gente en un cine Nunca, nunca, nunca Oigan ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Con ustedes Tenemos a Goyo Pepe Bien Chí Ah, ya llegó el patrón ¿Qué tal chicos? ¿Se han divertido? Estamos llegando Estamos llegando Vamos a empezar Sin cines Estamos esperando Estamos esperando Neta No, ahí dicen vivo Lo siento Por eso Pues sí Pero acabamos de comenzar Estamos presentando a todo mundo ¿Eh? Todavía Todavía no Pues sí Aprovecha Dije Ya Lo sacamos Y también con ustedes Tenemos La voz de Choco Tenemos a Elena Torres Hola ¿Cómo están? Muy Estoy feliz De estar Con ustedes También Tenemos La voz De Toyi ¿No? Tenemos A Eric Selin El vato malo De la película De la serie Mi querido Pepe El buen Señor Strempler Y mi querida Elena Vamos aquí estamos Saludándonos Pues a ver Cuéntanos De qué se trata Esto del anime Porque nosotros Ni sabemos Bueno yo no sé Cuéntanos Qué está sucediendo Está sucediendo Y Pepe Me imagino Que lo debes A ver Este Hace un par de años Salió la primera temporada Fue un hitazo Fuertísimo Este Claro Pues fue con otro elenco Porque pues la mayoría De este elenco Eran como Más secundario Porque era como En el futuro Pero Estos que estaban aquí Ya eran como los maestros Y todo Goyo pues era el maestro Principal Pero todas las niñas Se enamoraron acá De los hojazos De De Goyo Y todo esto El éxito Sí El éxito Llevó a una película Y técnicamente Este año Pues estaba Muy esperada Muy 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 esperada Se hizo Un pues Spin off Pero pues Empezando ya En el El Previo A lo que pasó En la temporada Pasada Los inicios De todos Los muchachones Estos Ahora ustedes Son los jóvenes Y qué Bárbaros Los escucho Y son Unos niños En la En la peli ¿Qué le llamas? Yo no sabía A ver otra vez No te entendimos Viejo ¿Mande? No te entendimos Va de nuez Ah que yo no sabía Que había una película O un spin off Como le llama Yo no tenía idea De eso Sí Esto es Esto es Antes de todo Sí Ah ok Antes de todo Estamos en los orígenes De los personajes De De Goyo En los orígenes De los El personaje de Christian Y de Elena Que pues Normalmente Son los maestros Todos poderosos En la En la serie original Y ahora sí Pues estamos viendo Todo el mundo Quería ver Ver los jóvenes Ver el desarrollo De esos personajes Y pues Es una locura O sea Y créanme Ya En la En En este evento Fui a Anime Expo La El evento más importante Del anime Estuvieron El creador Estuvo el director Estuvo toda la gente De De Mapa Ahí Que son los creadores De esta serie Y pues Ya hablaron De que también Piensan hacer Una live action Una película De Ya o sea Actuada Actuada De esto Y parece ser Que vendría Una Un Una película Pero de Directamente De esta serie O sea Al final De lo que sucede Sería una película De anime O sea Vendría La película Actuada Y la película Animada Sí No pues bueno Bendito sea Acá la recibiremos Con los baches Abiertos A ver Mi querido Pepe Cuéntanos Cómo es Pues recibir Dale la bienvenida Otra vez A Goyo Que pues Es un personajazo Que todo mundo Ama Y que pues Me imagino Que se ha convertido En uno de los Personajes Más importante Para ti Ahora Llamando también Convenciones Por este ¿No? Fíjate que Sí Goyo es muy querido Al final del día Todavía No te puedo decir Que una convención Como tal Ya la representa El personaje Sin embargo Está tomando mucha fuerza Eso sí es un hecho Y bueno Ahora ya verlo De joven Obviamente En sus inicios Que joven Es curioso Porque sigue Sigue teniendo Mucho poder Se conoce muy bien ¿No? No ha llegado Al punto Obviamente Del desarrollo Es que no quiero También espoilear Pero Sí Pero se está explicando Mucho del por qué Y cómo Del poder Que conlleva Con sus ojos Que ese es el punto Ahí O lo que muchos Quieren saber ¿No? Así es Aparte Algo que Pues lo vemos Desde el episodio Uno Que Ya es donde Podemos hablar Un poquito Del uno Y el dos Que el dos Todavía no lo puedo ver Porque acaba de estrenarse Hace un par de horas Este Es la relación Que Pues de amistad Y de rivalidad Que llevas acá Con el personaje De De Cristian ¿No? Así es Pero Fíjate que Más que rivalidad Es el punto En el que Ambos Están descubriendo Hacia dónde Tienen que Este Que llevar Sus Su magia ¿No? Sus poderes Entonces está Está muy coqueto Está muy coqueto Ya lo verán Vuelta Vuelta A la hoja No puedo Spoilear más ¿No? Pero sí Sí se va Este Sí se va Desarrollando Diferente El asunto Aquí Y bueno Además es un goyo Curioso Porque es un goyo Más joven Tiene la misma Gracia Pero no La misma Soltura Que tiene El otro goyo ¿No? Que es más Desfapajado Más Relajado Incluso Este goyo Es diferente Es un goyo Que está estudiando Muchas cosas Todavía Es un goyo Que le preocupa Todavía Manejar su magia Incluso Pues se ve Como un adolescente Que es retador Que el otro goyo Ya como dices tú Lo lleva Más Más relajado ¿No? Sí Más relajado Y muy seguro Completamente Así es Pues Cristian Cuéntanos Un poquito De tu personaje Cómo lo Lo has sentido Cómo Lo has vivido Todo Este Estos primeros Episodios Sin decir Como dice Este Mi querido Pepe Mucho Mucho Spoiler Pues mira Te voy a comentar Un detalle Del cual Hasta yo mismo Me acabo de enterar La semana pasada Que fui a grabar Un capítulo Adicional Creo que es el segundo Capítulo O el tercero No recuerdo Resulta que Este personaje Que me dieron Me seleccionaron Pues no sé Por cuestión de voz ¿No? Por el rango de voz Pero Me acabo de enterar De la boca Del director De la persona Que dirige el proyecto Octavio Octavio Que los fans Están muy contentos Con el Con el personaje ¿No? Que están sumamente Fascinados Con esta rivalidad Que dices Que manejan Y pues Bendito sea Ahí va Ahí va Marcha bien Marcha bien Este digo Creo que el segundo Capítulo que se graba O el tercero No recuerdo bien Mira Para serte honesto Y no sé Si a mis compañeros Les pase Pero a mí En lo personal Si me pasa mucho Esto En la carrera En el diario Acontecer del doblaje A veces no sé Ni lo que grabo Te lo juro A veces no sé Ni qué voy a hacer ¿No? Llego de un llamado Me voy corriendo Al otro Y del otro Al otro Y haciendo Entonces A veces me entero Que grabo A veces no me entero De verdad No les miento No es Este Tirarles las altas Expectativas Del personaje De la serie Pero yo me he enterado Personalmente poco De mi personaje Muy poco Muy poco Sí O sea Tiene Tiene que ser Un proyecto Muy relevante O una película Muy relevante Para acordarte Ah sí Estaba grabando esto Porque pues Graban cinco O seis cosas Al Al día O más O más Y Sí Y aparte Pues Esto es diario Y pues a veces Para recordarte Decir ¿De qué me están hablando? ¿No? No Y luego Y luego los nombres Aprenderte los nombres Grabártelos Este Es difícil Y más si están en japonés ¿No? Sí Entonces Pero me imagino Por ejemplo Con Pepe Ajá Que ya sabes La relevancia que tiene Y pues ya Tienes como una noción De qué es lo que estás grabando ¿No? Sí Bueno Creo que sí Ahí está la ventaja Ya traigo una temporada Anterior Traigo todo Un Un feedback Ya me habían dicho Cómo va el asunto Hacia dónde va Incluso hay quienes Me contaron De qué se iba a tratar Esta Esta temporada Hubo preguntas En su momento Me dijeron Oye Y ahora que va a estar Este El personaje de Goyo Como joven También lo vas a doblar tú Pues mi respuesta fue No sé Yo creo que sí Depende qué tan joven sea ¿No? Entonces Sí Tú ya no eres un niño Ya lo sé Ya lo sé A ti no es gol de hombre Sí Pero O sea No están No están niños Afortunadamente No están en la universidad Entonces sin broncas O sea No hubo tanto Tanto problema Entonces para Para poderlo hacer Entonces De ser un Goyo maduro El profesor Goyo Como tal A ser ya un Goyo Este Estudiante El estudiante Goyo ¿No? Realmente curioso Porque Porque es Es como lo defino ¿No? Goyo Que ya es poderoso Que ya es muy confiado Que ya no tiene Ningún problema De enfrentarse Hechiceros O demonios O quien vaya a ser Ahora Están comenzando A descubrir Sus poderes Y cómo los utilizan ¿No? Y Y por ejemplo Él mismo descubre Esto sí lo puedo decir Porque bueno Ya vieron ese capítulo Cuando él Aclara el porqué Del poder de sus ojos ¿No? En el capítulo 2 Justamente En la primera temporada Él lo dice Casi al final De la temporada ¿No? Que al momento De descubrir sus ojos Ahí ya valieron Tres cuartos Todos los Los que lo pueden atacar ¿No? Él tiene otros poderes Muchísimo Más grandes Pero el de sus ojos Es completamente incontenible Y aquí apenas Es su protección Y es su Su as bajo la manga Genial Pues También tenemos Otro personaje Importantísimo Que es el personaje De Elena Que Elena También estuvo En la primera temporada ¿Eh? Sí Igual O sea Yo tampoco sabía Los alcances Que tenía La serie Y pues Pues bueno Ya en esta temporada Me encuentro con esta sorpresa De que De que es Así como que El La gran serie Y pues bueno Me da mucho gusto De estar ¿No? En Entre el elenco Voy A la misma cosa Con los tres Les costó O sea Porque yo los Escuché Soy súper jóvenes Súper juveniles A mí me costaba Trabajo pensar Ese es Pepe Porque se ve Un chamaquito La voz O sea Se ha visto Una caracterización Bien buena O sea Este Pues con los tres Lo mismo Con Elena Le decía Todavía es más joven Que las jóvenes En la serie ¿Cómo fue chicos Para los tres Tratar de Pues hacer unos Adolescentes ¿Eh? Sí Años de experiencia Ya en esto Claro Iba a ser un chiste Pero mejor me lo aguanto Se va a manejar la voz Si podemos hacer caballeros Del Zodíaco Todavía Exacto Exacto Y se supone que caballeros Del Zodíaco Pues son de dieciséis Quince Sí Ahí está Marcos Patiño ¿No? Se rifó Se rifó Tiene quince años Marcos Por ejemplo Exacto Pero en cada pierna Y a mejor Que dicho En cada dedo En cada dedo De cada pie Sí ¿No? Sí Sería curioso Sería curioso Pero bien Pero sí Nuestro rango De voz También nos ayuda Mucho Sí Es como cuando Nos reportamos Con personajes De doce Hasta setenta años Sí Exacto ¿Cómo fue Recibir a Choco Ahora versión joven Igual fumadora Más extrovertida Porque antes Era como un poco más Pues más adulta Pero también Sarcástica ¿No? Y en esto De Chavita Pues se deja ver Así como De la mala ondita El sarcasmo más En mala onda De De ella De hecho Cuando lo fui a grabar Dije Ah sí Ya me acordé De esta serie Y yo así de Ay pero esta no soy yo Y le digo A este Octavro Le digo Oye no se equivocaron Porque Yo no grabé Dice No es que es el pre Del pre Del pre Yo así de Ah bueno Entonces sí Sí Soy Este Y ya me contó Más o menos De cómo Cómo está el asunto Y que después Pues bueno Ya Ya regresan A ser grandes Gracias al cielo Porque si no Imagínate La verdad Es que Si no Puedes ponerme Una Una tanga Tres tallas Más chicas Qué tan difícil Es darle la voz A un joven Pero no solo Darle la voz Y lo Meterte a una A una pelea Y gritas Y todo Sí Requiere Mucho Pues Es muy Muy difícil O O O ya Lo pueden decir Lo tenemos bien controlado Todo eso Lo tenemos dominado Hermano Así como Messi Sí A veces se regresa A la edad ¿No? Cuando Por ejemplo A mí me han dicho No, no, no Ya me creciste Como 30 años Ah, no, no Entonces ya Pero Pero bueno También el director Se da cuenta Y ya nos regresa A la edad Del personaje Y así como Los futbolistas Pasan horas diarias Entrenando Con el balón Y lo dominan Así nosotros Con la voz Sí Y diariamente Tenemos Una de las cosas Que yo les platico Mucho a los que me Entrevistan Es que En un día Común y corriente Podemos hacer Un rango De un asesino serial O un adolescente O un padre Que es Este Sacerdote en la iglesia Podemos jugar Con nuestra voz A lo largo del día De muchas formas Y de alguna manera Inconscientemente La estamos entrenando Para cuando vienen Este tipo de papeles No nos cuesta Tanto trabajo Hacerlo Porque ya lo hemos Practicado Sin recordarlo Sin darnos cuenta En muchas ocasiones A lo largo De muchos proyectos Y además Otra cosa Muy importante Que es Sentirte El personaje Pues sí Mimetizarte Con el personaje Entonces darle El peso Si es mayor que tú Pues darle el peso De la vivencia De ese personaje Si es más Este De menor edad Bueno pues Pues restarle Como que ese peso De 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 vivencia ¿No? Alguna vez Una directora me dijo Es que no nada más Es bajar O subir la voz Sino darle El peso Que es lo que Ese personaje Ha vivido Como para Para hablar así Y la voz sale Sale solita Natural Oigan Y no solo tenemos A los buenos También tenemos Al Antagonista Como dice alguien Ahí en un comentario Todos traumados Por Touji Aquí tenemos A Eric Selim Touji ¿Qué cuentas Eric? ¿Cómo están? No pues Francamente Debo admitir Que Estoy Eh Complacido De la respuesta Que ha habido Por parte Por parte del público Por parte De la gente Que sigue la serie Y que gusta del anime Eh Mira ya tienes Admiradores El más guapo Dice Me siento Me siento Me siento agradecido De que He recibido Muy lindos comentarios Este Incluso unos Lindos para mí Pero no para otros compañeros Porque ponían ahí Ah que bueno Que lo hizo Eric Selim Y no fulano de tal Y yo Espérate Espérate Tal vez también le salía bonito O sea El que lo haga uno u otro Es circunstancial Muchas veces Ya lo decía Cristian En este caso fue Que nos eligieron Por el rango de voz O por Nuestra capacidad histriónica Pero Pero al final Yo Yo estoy contento Creo que ha habido Una gran respuesta Yo no sabía Lo platicamos nosotros Fuera del aire Y en una llamada Cuando me invitaste aquí El anime viene muy fuerte Yo te dije Ah pues te creo mano Porque es la primera vez Que me pasa Les cuento que Yo grabé El El primer capítulo Al final Sale muy poquito ¿No? Dice dos Tres frases Y ya Basta Y entonces yo grabé ese Y ahí si me pasó Como dice Cristian Que Que lo grabé Sin saber Este Ah muchas gracias Trata uno De rifársela Pero luego No siempre te ganas El premio Y luego Nada más estás Pague y pague Y comprando boletos Y en fin Entonces el caso Es que Grabé Dos lupitos De un Este De un personaje Ya lo hice Ya me contó Un poquito La historia Me dice Pues mira Es poquito Pero En el siguiente capítulo Grabamos más Pero él no me dijo Nada de que iba a ser Este Ahorita les voy a contar Una anécdota Con Ron Weasley El Ron Whiskey Que le digo yo Pero bueno Pasa esta situación Y a mí se me Se me olvida Y de pronto Creo que Subieron un trailer O un avance O algo así Del Del este Del proyecto Y Crunchyroll Anuncia Quienes son las nuevas voces Y nos anuncian A cada uno De nosotros Cuatro Pues supongo Que en diferentes momentos Y por separado Y fue Precisamente Mi novia Que me mandó Un mensaje Y me dijo Oye Tú grabaste A Toji En Jujutsu Kaisen Y yo no tengo La menor idea De que me estás hablando Algo en español Porque no te entiendo Sí, sí Es que dice un amigo Que no sé qué tanto Y pues ya me manda La captura de pantalla Me manda el link Veo y digo Ah, pues sí Este Ya viendo mi foto Te puedo decir Que seguramente Sí soy yo Porque no creo que Anuncien a quien no es ¿No? Pero le dije Francamente No sé si yo grabé eso Tal vez equivocaron Pero no creo Sería muy raro Bueno Estábamos en la conversación De esto Cuando me llegó Un mensaje del estudio Para grabar El 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 anime Y yo no me acordaba Que lo había grabado Ni del nombre Ni del personaje Para mí En ese momento Crunchyroll Se enteró Primero que yo Que yo iba a ser Al personaje Entonces es este Pues para mí fue una Es una anécdota Muy cómica Que Que les comparto El El personaje Pues tiene Tiene Él siempre está en control De todo ¿No? Él está muy tranquilo Eh Y de pronto Se da cuenta Que ya perdió el control Es decir Él Dice Ah, pues aquí Voy a poner Mi licuadora Y mi lavadora Perfecto Entonces va por la licuadora Y cuando regresa La lavadora Ya no está Entonces pierde el control Pero él no pierde el control De sí mismo Y Y Y Entonces Va resolviendo Y Y Este Y hace apuestas Y luego pierde dinero Y luego se molesta Y pone precio a la cabeza De alguien Para él cobrar El dinero mismo Que él pone Una cosa ahí Chistosa Simpática Que Que ya verán Y creo que Pues yo estoy contento De que me hayan invitado A participar Y que a la gente Le esté gustando El trabajo Le digo He recibido Lindos comentarios Y les decía De Ron Ron es un chavo Que Que me conoce No porque Porque yo Tenga muchos personajes O mucho trabajo Pero Hay algo muy Muy interesante Él me conoce Por el programa Con Carlos II Que aquí lo hemos comentado Que tiene su programa Cristian ha estado por allá También Este Entonces De pronto Hay un momento En donde No sé si coincide Que son los animes O las películas Que ve Ron O coincide Que me empiezan A Pues a Dar la confianza De dar personajes Que tienen un poquito Más de crecimiento Y entonces Yo no sé De donde sacó Ron Un audio Mío De un De una película Que dice ¿No estás harto De oírme Todo el tiempo? Pero es un Es un audio Que yo grabé En una película X No sé ni siquiera Cual es A lo mejor Él se acuerda Y entonces Me puso Oye ya te escuché En tal proyecto Pues felicidades Ya te escuché En Buzz Lightyear Ya te escuché En Ambulancia Ya te escuché En Matrix Y tú dices Oye ya Ya te escucho Hasta en la sopa Me pone ¿No? Entonces cada vez Que sale algo nuevo Este Ahora como con Jiu Jitsu Me pone Oye ya Por favor Este Fui al cine Y quise ver Barbie Y dije No te voy a escuchar Y te escucho aquí Y luego llego a ver Crunchyroll Y te escucho también Y entonces me manda Siempre el audio De No estás harto De oírme Todo el tiempo Como si se lo pusiera yo Y es una Es una vacilada Que tengo con el Ron Y pues así está Esto es lo que te puedo decir De Jiu Jitsu Estoy contento Estoy contento Y además Compartir El atril Y el anime Con instituciones De doblaje Compañeros tan queridos Que Que no solo son queridos Sino además son Buenos actores A quienes Admiro y respeto ¿Qué te fue? Yo estoy dichoso Pues tú ya eres también De las grandes ligas Campeón Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ya 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 estás en las grandes Sí, sí ¿Cómo? Yo estoy harto De oírte en todo Voy a conseguir el audio Te lo voy a contar No estás harto De oírme todo el tiempo A mí me encantó A mí me encantó Tu personaje De Black Adam El hombre halcón Te quedó poca madre Muchas gracias La acabo de ver La película hace ¿Qué? Dos horas No, no, no Hace O sea No la había visto Desde que salió La quise ir a ver Este Al cine Todo el rollo No pude Y este Y la acabo de ver Y la película A mí me gustó mucho Se me hizo una gran película Tiene unos giros de tuerca Muy lindos Muy lindos Es muy buena Es muy buena Querían oír a Roberto Molina Porque él dobla A este cuate A Kilian Murphy Y me encontré Ahí una publicación En el famoso grupo De Mario Castañeda Nos cobró Ahí en Facebook Diciendo Que no Que no la iban a ver En español Porque no me querían Oír a mí Haciendo un personaje De Bobby Molina Pues es válido No pasa nada Está bien Está bien De eso se trata Mira Qué padre Que vivimos nosotros En un país libre Y que hay mucha libertad Ahora con internet No puede elegir Qué ver Sino además Elegir en qué idioma Verlo Eso me parece Maravilloso Hubo por ahí Un comentario El único Que negativo Que yo escuché Sobre el personaje Que dijo Decía el tweet No Sin título Ni apellido Por ahí Yo quiero sospechar Que Porque fue inmediato Y bueno Ahí hay una Y la acción Pero dice Qué horrible Que la voz De un actor Me arruine Un personaje ¿No? Y entonces Para mí fue muy gracioso El comentario Y al final El muchacho dijo No yo me refería A otra cosa Nada Bueno Si sí o si no Y no tiene que ver Con este chavo Que lo publicó Es Qué padre Que tenemos la libertad De verlo En cualquier idioma Y si mi trabajo Te arruina el personaje Consúmelo en su idioma Original O consúmelo en inglés Ahora hay doblaje Hasta en portugués De muchas cosas Que hacemos No sé Bueno A lo mejor Algunos de mis compañeros Están aquí Y gente que nos escucha Por allá Lo sabrá En alguna ocasión Hice hace poco Una serie Que se llama Harina Donde yo actúo Con Cámara Y entonces La serie La suben a Netflix Amazon Amazon Prime Y está doblada Al portugués Ah mira Eso es rapidez Amigo Eso es rapidez De este No bueno De policía Entonces me interrogan Y en el interrogatorio Está él Está Ramírez Que es el otro policía Y bueno Entonces se hace La escena Y todo el rollo Y cuando yo voy A ver la escena Por alguna situación Estaba en portugués En el idioma Entonces me morí de risa Porque dije Oye Claro O sea No sé Qué cómico O sea Dedicarme Porque mi fuerte Es el doblaje De voz Aunque hago cine Y otras cosas Mi fuerte Es el doblaje Entonces Que de pronto Esté mi imagen Doblada Por algún actor En Brasil Me parece No sé O sea Pues Claro Estrallo Digno Un honor ¿Más del ligón? Ya estás En las ligas mayores Como dice En Castillo Es curioso Es curioso Oiga Este Como decía Aquí Eric Son instituciones Todos ustedes Están en mil proyectos Por ejemplo Vemos a Cristian Ahorita con Jujutsu Con Oppenheimer Vemos a Pepito Ahí con Pues Jujutsu Está en Ahorita En Slum Don También Que está en Los cines Y todo este rollo Igual a Eric O sea Les da Chance De disfrutar El éxito Que están teniendo O sea Les da chance De pensar O sea De decir ¿Cuántas cosas Estoy haciendo? Por ejemplo Sé que Pepe Está en todo eso Y aparte Están las obras De teatro Y bueno Todos ustedes Tienen así Este Haciendo mil Cosas a la vez ¿Disfrutan todo esto? ¿O es tan rápido El mundo de vida Que No les da tiempo De voltear A ver? Bueno Disfrutamos El trabajo Amigo Lo que suceda Después Ya viene De repente En algún Momento De la vida ¿No? Lo que Tiene de magnífico Hacer todas Estas cosas Es que Seguimos Seguimos Estando Dentro del Mismo Anonimato Entonces Podemos ir Al súper Somos personas Normales No pasa Absolutamente Nada Y eso Es bueno La verdad Es que Nos deja Mucho tiempo Para nosotros Aunque no lo creas Podemos subir A un taxi Vas respirando O vas viendo Qué es lo que Sigue en el día Pero te da tiempo Vas al súper Y también Puedes estarlo Haciendo Pensando En tus cosas Si no fuera así No tendríamos tiempo O no tendríamos vida Por otro lado Nos sentamos A ser el personaje Que sea Por muy pequeño Que sea O por muy grande Que sea Y ya es Estar disfrutándolo No me dejarán mentir La verdad Es que no trabajamos Disfrutamos Todo lo que hacemos Y nos Pasamos la vida Haciendo lo que nos gusta Entonces Si los personajes Tienen éxito O no Eso es algo Que ya En su momento Se verá Sin embargo El poder disfrutar El poder tener un llamado El poder Verte de repente En algún programa Ese es el El éxito Para nosotros A ver Elena Sobre todo Se disfrutan Como este tipo De sorpresas Que te dan Un personaje Y después Así de Guau A mí me tocó Hacer una Una actriz Brasileña Y me llegaron A decir Es que ahorita Esta actriz Es el boom En Brasil O sea Y nos dijo El cliente Que la super cuidáramos Y todo Entonces yo dije Órale Entonces son Son sorpresas Son alegrías Que te da El trabajo Ya realizado Y Y sí Lo disfrutas mucho Y como bien dice Pepe Somos Tenemos el privilegio De tener también Una vida Después del trabajo Y Que incluso Por ejemplo Hasta mi misma familia Me dice Oye ¿Eres tú? Le digo Y yo pues sí Y me dice Por ejemplo Una de mis cuñadas ¿Y por qué no hablas Así siempre? Le digo No Pues es que se desgaste La voz bonita ¿No? Me decía Es 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 chistoso Y es padre Que Que a veces Te escuchas No sé En un En el radio ¿No? Este Cuando hacemos locución Que vas Y Y en el transporte O así Dices Ay Esa soy yo O que vas a algún museo Y dices Ay Eso lo grabé yo O O en cualquier cosa Y son Son las sorpresas Muy satisfactorias Que te da Que te da esto Son bocados de dicha Que de pronto Vas caminando Y te oyes Y dices Fuimos a Texcoco Hace como tres Tres meses Acababa de salir Mario Bros Es un personajito Que tiene cuatro líneas ¿No? Y la línea más Representativa Del personaje Dice Vaya Vaya Son los hermanos Mario ¿No? Aquí estuvimos En la entrevista Y entonces Iba caminando Con mi chava De la mano Y se escucha En un puesto De películas Pirata Que tienen ahí A todo volumen Mario Bros ¿No? Y escucho mi voz Y Pero faltaban Tres segundos Para la escena Y yo sabía En qué momento Iba a decir Vaya Vaya ¿No? Y entonces Ya cuando escucho Que hay que decir El vaya Vaya Lo grito así A los cuatro vientos Pero nadie me conoce Nadie me ve Y tú nada más Oye la película Que dice Vaya Vaya Son los hermanos Mario Y yo por acá Gritando ¿No? Y ya caminé Como si nada Ni volteé a ver a nadie Nomás O sea ¿Cómo no disfrutar eso amigo? ¿Cómo no disfrutar? Ana estaba Que se 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 Moría entre De pena De risa Y pues Eso es Bocaditos de felicidad Que nos tocan Cuando Pues cuando el personaje Tiene Tiene Cierto foco ¿No? Porque les duran un rato Y luego Se pagan Y luego reviven Y es como No sé Como los memes Del internet Como los artistas En proyectos Y yo creo que Lo que dice Pepe Es importantísimo Lo 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 disfrutamos A la hora de hacerlo Y ya lo que venga Después Ya es el postre Ah bueno Que se me acabó Mi transmisión Parece No Te seguimos Hasta Mia Califa Te mandó un mensaje No Me quedé Se me congeló La imagen Donde dice Espera Mia Califa No 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 de la película, pero no le había dicho que había trabajado ahí y ya cuando estábamos en el cine me dice, ay papi eres tú mira tu voz, y lo empezó a gritar y yo cállate, cállate cuando prendieron la luz y voltearon a ver hacia donde estaba el niño, y yo haciéndome pato, obviamente, porque como dice Pepe una de las mayores ventajas de este trabajo es el anonimato bendito sea y creo que el 90% nos dedicamos a esto por ese anonimato yo en lo personal sí, a mí no me gustan las cámaras, no soy hombre de cámaras me pongo muy nervioso con las entrevistas y cosas presenciales con cámara ya poco a poco me voy relajando pero no es lo mío ponte más nervioso que estás reventando las redes sociales ahorita ponte más nervioso que estás reventando las redes sociales ahorita en Facebook en Twitter y en Twitch hay un gentío escribiéndoles adorándolos qué bueno qué bueno me da gusto porque es el fruto de tantos años de esfuerzo y dedicación a esta profesión bendito sea es como decíamos ahorita tú por ejemplo estás hasta nos tienes aquí en Estados Unidos con Oppenheimer qué pues qué fue para ti esto también porque pues estás en la película que todo el mundo está volteando a ver ahorita parece que se va a llevar todos los los óscares y todo y ajá pues sí pero no van a darle un óscar al actor de doblaje de español y es que hay óscares pero pues fuiste parte de esto a mí me da a mí me da mucho gusto y de verdad me paro y me quito el sombrero bueno la gorra cuando en películas ponen a mis compañeros en su nombre en los títulos principales a mí me da mucho gusto eso que nos empiecen a reconocer y a dar ese tipo de créditos en las en las pantallas de cine al principio ya sea o al final de la película pero no hasta el final después de los créditos principales que salen nuestros nombres ahí rapidísimo y apenas los los alcanzas a fotografiar no he visto algunas producciones en cine donde les dan los créditos con la cara del actor aquí no que doblaron y eso está muy bien me parece bastante bien ojalá hubiera un premio tipo óscar a nivel internacional donde nos nos reconocieran la voz o el trabajo de doblaje de voz estaría estupendo sería muy gratificante eso una liga mayor como ves que hasta Chayanne saluda a Pepe le gustó que que cantara las canciones de enredados ahora iban juntos en el kinder no no tanto así pero sí este Pepito ¿qué fue lo que más te gustó o también a la vez más se te hizo difícil pues de gollo ahora reencontrarte reencontrarlo siempre es bueno es como volver a ver a tus amigos de la prepa ¿no? de la universidad la verdad es que es padre siempre ese ese punto de volver a ver algún personaje que ya hiciste la sorpresa fue que pues obviamente ya venía más joven el saber todo el origen creo que es es bueno ¿no? te vas familiarizando justamente la primera temporada yo me enteré así como ustedes ¿no? en una entrevista de Crunchyroll de que se trataba todo el asunto yo ni siquiera sabía cómo se llamaba la serie ¿no? ahora sé que es Jujutsu Kaisen sabía que el personaje era Satoru Goyo porque en algún momento de la vida lo grabé pero poco a poco los vas vas descubriendo todo eso y poco a poco vas vacilando las historias ¿no? no tenemos tanto tiempo de de estudiar ¿no? toda la historia como tal de hecho ni siquiera en un punto como este de este anime nos han dado toda la descripción o toda la psicología del personaje lo vas descubriendo conforme va pasando el tiempo lo que te van platicando en entrevistas y entonces te vas dando cuenta de cómo es que se desarrolla tu personaje quién es y así te va lo pude ir descubriendo como profesor como maestro y ahora pues bueno ya sé que es un estudiante ya sé que está estudiando ya sé de dónde vienen sus poderes ya sé cómo va el asunto ya hasta sé que va a ganar una pelea el spoilazo el spoilazo el spoilazo ya saben el manga pero lo esperan en anime ¿no? oiga y a ver dinos este cómic está basado en anime digo al revés perdóname ¿este anime está basado en cómics? no en cómics en manga en manga japon japon si ok ok y si está basado en un manga por supuesto eso es un hecho ok ok no sabía no sabía anime no oigan cómo ha sido el trabajo con iba a venir y pues al final no alcanzaba a llegar cómo ha sido el trabajo de pues con Octavio que pues es el que lo está llevando este en la primera temporada pues fue este Patty y ahora pues con Octavio y pues pues Octavio también ya lleva varias series este corte y pues me imagino que que pues se la están pasando bien con él ¿no? ya le agarró experiencia por supuesto y a mí en lo personal me gusta cómo me dirige porque si te da te pide actuación te pide muchos tonos a mí me pide mucha actuación ¿no? oye a mí aquí dame lo más triste aquí dame lo más entero más misterioso más agresivo o sea me pide tonos de actuación bien estoy trabajando bastante a gusto con él sí sobre todo ponernos bien en contexto ¿no? y ya para para lograr esa interpretación y este pues sí lo mismo también Patty excelente ¿no? que te ponía en contexto de qué iba y de todo tu personaje y en esta ocasión con Octavio pues también también nos las pasamos muy muy bien con él muy relajado se da a entender en muchas cosas ¿no? y sobre todo que también ha avanzado mucho como director es muy bueno sí a ver Pepito yo yo soy de lo peor amigo yo llego a la hora que se me pega la gana y si llegas y si llegas ya fue una vez que no llegué entonces imagínense te tiene estima paciencia porque eres talentoso son los lujos que te puede dar el talento ni de eso porque llegué un día y la verdad es que bien estaba precisamente en el mismo estudio Pepe iba a dirigir una película y me habló para me dio un personaje y yo tenía una grabación con cliente y al cliente se le hizo padre irse a comer y le dijo a los ingenieros bueno pues regresamos en hora y media y nos faltaban o sea no les miento menos de cinco minutos de grabación y no sean cabrones y entonces le llegué a Pepe una hora tarde te llegué a mi amigo me dio una vergüenza así horrible horrible finalmente me dio mi merecida recomendación de que me pusiera las pilas porque estaba llegando tarde y la vergada le dije amigo te prometo que no es mi costumbre y digo yo soy de la idea de que no porque seas mi amigo y mi director te voy a dar preferencia simplemente te respeto porque eres director y además trabajo más a gusto porque eres mi amigo eso pues sí pero le dije no te prometo que fue una cuestión del diente que la fregada no sé qué pues ahí nos ves haciendo tortura y sacamos el personaje lo lo este lo dejamos bonito y todo el rollo y todo para que al final hubiera hubiera ahí una confusión en producción y tuvimos que regrabar el personaje y me cambiaron el personaje entonces ni valió la pena que llegara yo mande amigo Cristian sabe de qué hablas ah bueno pues si sabes de qué hablo este el caso es que hubo ahí una confusión en la en la en la producción Pepe hizo todo un eh como te diré un diseño sonoro con las voces y y las actuaciones de los actores y por eso me dio el personaje que me dio a mí por eso me dio el de él etcétera y a la hora que que en producción dice ah no es que aquí hay un cambio y este personaje lo lo va a doblar este Eric Selim pero él ya acaba de doblar uno ayer pues entonces van a redoblar dos personajes finalmente son cosas que pasan necesidades del doblaje mira que este aquí sí decía Cristian que que le gustaría que pues hubiera un premio internacional para esto y Jiu Jitsu yo creo que sí te puede dar el premio como mejor actor o algo así porque es una serie bien fuerte y en los premios de de Japón que son los de Crunchy créeme que sí están compitiendo casi todo Jiu Jitsu la temporada la temporada pasada se dio un agarre con todas las series que estuvieron ahí en el top yo voy a decir algo Jiu Jitsu es muy especial para mí porque una conocía a Pepe con la primera temporada no sé si te acuerdas Pepe sí claro amigo cómo no cómo no ya no eres mi gordo eres mi goyo mi goyo mi goyo así y dos porque ahí conocí un gran amigo que que se hizo parte del equipo de nosotros que fue Osvaldo Trejo que gracias a a a a esta serie se llevó el premio de mejor antagonista del año dos mil veinte y pues se lo llevó allá Diosito con la maldita pandemia pero pues este por eso quiero quiero mucho Jiu Jitsu porque le dio al menos esa satisfacción a ese chavo que tenía tanto talento y que pues iba creciendo tanto aquí y pues y que pues fue como su primer gran éxito y pues pues le puedo dar las gracias a Dios haber conocido a estos dos personajazos y pues a uno está aquí y el otro está allá arriba viéndonos Osvaldito cómo no Osvaldito y excelente persona Osvaldo un tipazo un chavo súper bueno un tipazo conmigo aquí haciendo los shows y todo y pues nunca se me va a olvidar cuando pues me dicen no puedo ir esta noche porque me dio COVID y así no ni hablar ni hablar pero sí y que todavía me diga el desgraciado y junta las esferas del dragón si pasa algo sí digo qué cruel eres o sea qué cruel era ¿no? qué irónico así es pero mira eso bonito de la vida porque porque te hace apreciarla y porque pues para los que seguimos aquí pues eso nos hace apreciarla y pues este la verdad pues seguir la vida y apreciar cada minuto ustedes pues me imagino que pues cada vez que hay un personaje pues lo tratan de la misma pues de la misma forma o sea con ese cariño y todo eso porque pues personas como él y pues como pues sus maestros también les enseñaron ¿no? claro mira finalmente cuando tú llegas a hacer un llamado te repito puedes hacer en la mañana un basquetbolista en la tarde un bombero y en la noche tarde noche un sacerdote tienes que tratar a cualquiera de los tres personajes cinco diez que hagas en tu día común y corriente con el mismo profesionalismo y con el mismo respeto hacia el director y la serie ¿no? porque si te lo dieron fue porque consideraron que le va bien tu voz y que la actuación que tú vas a dar que para eso te rentas tú diariamente como actor va a ser la indicada para ese personaje entonces no puedes dejar mal un personaje sea grande sea chiquito sea secundario sea un ambiente no puedes dejarlo mal o sea tienes que hacerlo con todo el profesionalismo que hay en ti no hay de otra no hay de otra y si ya por azar es del destino algún personaje crece y se convierte en un ícono del anime de la farándula del cine de Christopher Nolan o de cualquier director pues que bueno que bueno digo es una recompensa que te da el destino el karma bueno que manejas pero tienes que tratar a cada uno ahora sí que como se merece cada personaje y cada monito de caricatura que te den tiene la misma importancia que el de cine o sea no puedes fallarte a ti mismo como actor sí este pues antes que nada ya cerrando la entrevista felicidades este me tocó estar en la premier mundial de la segunda temporada me tocó ver al creador al director de la serie a los mangakas como fueron recibidos en Los Ángeles para la convención más importante del mundo de esto habían un lugar agotado que no cabía que se quedaron miles fuera o sea y habría no sé unos diez mil personas en el lugar o sea como la gente cuando salieron los personajes o sea las voces de los japoneses se volvía loca así llega el director vestido de Goyo un japonesito chiquito que el pelo de Goyo parecía una corona o sea con la banda que quería dar un speech un discurso y no podía ni ver nada con la banda que traía los ojos o sea chistosísimo hubieran visto el la locura que que genera la serie Crunchyroll en ese mismo evento traía hasta como una atracción de que era como una esfera gigantesca no pude entrar a la atracción que había dentro de la esfera porque había colas de de cientos y cientos y cientos de personas este me va a tocar tener a Crunchyroll este fin de semana aquí en Las Vegas en un evento gigantesco y parece que va a traer todo eso de nuevo pero pues finalmente vamos a poder ver que va a haber ahí en la famosa atracción de Jiu Jitsu Kaisen pero lo que sí puedo ver es que fue está en una de las dos series más importantes de todo el año o sea la gente ama la serie y de verdad miré el primer episodio este hoy salió el segundo episodio y trabajazo el que hicieron yo no los reconocía ahorita que los escucho digo estos son otros o sea fantástico el trabajo sí fantástico el trabajo yo yo he platicado yo he platicado mucho con Pepe y escuchar al Goyo decía este es Pepe o sea a lo mejor me lo están cambiando por otro o sea por lo jovencito y todo pero pues sí o sea tiene tiene lógica lo que dicen como si te avientas a un caballero de Zodíaco de 15 años que no puedas hacer un Goyo de 17 pues 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 sí o sea la verdad felicidades no sé si quieran decirle algo a los seguidores de esta serie que pues es una serie gigantesca que yo creo que pues va a quedar ahí como otros caballeros de Zodíaco como otro Dragon Ball que este en 10 15 años vamos a estar hablando en 20 años de esta serie toda una leyenda entonces pinta para hacerlo a ver Pepe está en mute ahí está ya digo sí así es está yendo por ahí está tomando mucho camino por ese punto está perfilando en uno de los animes más importantes yo creo que de la misma década y en efecto si pede que si está sucediendo va a comenzar a hacer generación así como sucedió justamente con caballeros de Zodíaco y con un Dragon Ball a ese está compitiendo fuertemente con otro anime por ahí que también lo esperaban fuertemente pero Jujutsu Kaisen está cañón está muy cañón sí este este año se dio un agarrón con el de Demon Slayer y Kinectu pero está bien ya lo hiciste tú no pero el tema está de que la verdad iba de salida y noté como yo lo que calculo o sea todo lo que veo en las convenciones es el nivel de cosplayers y de todo eso había miles de Jujutsu Kaisen o sea más que de eso y decías wow esa es una serie que viene a romper todo hay otra otra serie que el año pasado pegó mucho que era la de James O' Man pero la verdad y todos nos vamos locos con eso pero cuando llegó esto dices esta sí es la papá de todo eso porque la gente era una locura una locura o sea y más como ahorita está el fenómeno que va llegando estaban los gringos los japoneses los europeos tú mirabas gente de todos lados todos vestidos de goyo mujeres vestidas de goyo el director dijo a ver quiero voy a regalar como tener un dibujo del original y todo y a ver cuál es el mejor cosplay se levantaron como 300 personas o sea vestidas mujeres hombres niños de goyo o sea se lo llevó una chica imagínate o sea los personajes son amadísimos son gigantescos y la verdad que a mí me me dejó con una gran un sabor de boca increíble este algo que a mí me gusta mucho de esta serie es que se ve esa mezcla de ese humor de Dragon Ball con ese con esa las pues las nuevas tendencias de peleas y todo eso y yo creo que eso es lo que ha casado a la gente o sea es muy buena la serie y pues felicidades pues este Eric dinos qué con qué quieres concluir no pues yo solamente me alcanza para decir gracias gracias por la invitación gracias y luego con esas instituciones que estás trabajando no pues qué te digo amigo qué te digo mira esto lo he platicado antes mi primer llamado en doblaje me lo digo Pepe Vichis que está aquí arriba y hoy tengo la dicha de que este no es solamente el primero sino sino ya no sé el décimo onceavo no lo sé proyecto importante en donde comparto un título pues hablando de rango de personajes o a los dos protagonistas o al protagonista antagonista o al actor secundario mientras Pepe hace al 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 protagónico o viceversa no porque nos tocó en light year que hice yo al protagonista y él hizo al al co-protagónico entonces y así como se como como tengo ese agradecimiento a Pepe me quedaría corto si empiezo a decir nombres y no nos alcanzaría ni el programa ni la vida porque no solamente es a la gente que está en el proyecto presente creo que nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho y de lo que hemos caminado y si se nos olvida de donde venimos nos torpezamos con las mismas piedras y pasamos por los mismos lugares pero si nos acordamos de quien nos apoyó podemos regresar y apoyarnos otra vez con ellos y tal vez en el futuro apoyar a los demás entonces yo solo puedo decir gracias a Jiu Jitsu Kaisen gracias a Crunchyroll gracias a mis compañeros a nuestro director y gracias a los fans porque también es compartimos esto con ustedes porque si nadie lo ve bueno nos reiremos nosotros cinco o nosotros diez los que trabajamos en el anime en nuestra casa y ya está pero hoy tenemos este este espacio que compartimos con ustedes porque ustedes gustan del anime nosotros gustamos de nuestro trabajo y coincidimos aquí y pues nada más no recuerdo bien que dice ahí este Toji pero cualquiera que sea el reto acepto el desafío o algo así dice Elena bueno pues yo antes que nada mucho gusto en en compartir contigo esta es la primera vez que que estamos sí contigo más bien y pues muchas gracias a a los compañeros creo que este es una retroalimentación muy buena la que tuve el día de hoy siempre me siento muy nerviosa en las entrevistas siento como un examen en la secundaria que por más que estudio todo se me olvida a la hora de la hora muchas gracias también a los fans que a mí bueno cuando me mandan mensajes siempre me me mandan muchos cariños muchos este muchas admiraciones y eso lo agradezco mucho porque también ellos ellos son los que los que nos hacen los que hacen los programas los que hacen este los que los que le dan fuerza a a todos los programas ¿no? y nos apoyan mucho y y muchas gracias y eso es todo maravilloso cristian mira te voy a estamos en el estamos en el jiu jitsu open ya no es el barbie jaimer mira yo cuando era niño yo entré a doblaje a los ocho años y me acuerdo que mi papá que en paz descanse y que trabajaba en una empresa de doblaje gracias a él fue a quien a quien entré también un día llegó con un cassette beta me acuerdo un cassette vhs acá en contrabando totalmente en contrabando y me dijo mira escucha esta caricatura no es unos gatos unos felinos cósmicos bla 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 y me llevó un cassette te digo no me acuerdo si era beta o vhs con los primeros capítulos de los thundercats ¿no? yo tuve la primicia de oírlos en español recién salidos del horno me acuerdo que compañeros con los que trabajo hoy día memocoria gabriel pingarrón roberto carrillo la señora magda que fue quien me enseñó todo lo que sé en atril yo oía sus voces y decía que buenas voces que padre hacen su trabajo que bien les quedan los dos gatos estos los felinos cósmicos y le dije a mi papá oye llévame para tu trabajo para conocerlos para ver quién hace las voces me dijo si lo te llevo nos recogí en la escuela a mí y a mi hermano y nos íbamos y ahí conocimos a todos estos actores con los que hoy trabajo pero en ese entonces era la caricatura o de las caricaturas que estaban más de boga y que estaban rompiendo récords en rating en la televisión de hecho los thundercats hoy día son leyenda y hay ahí un proyecto para que se haga una película live action que ya tiene parados muchos años parada muchos años perdón entonces yo me sentí muy identificado con esa y con otras caricaturas de la época y me daba mucho gusto verlas y saber que hoy son ícono de muchos de nosotros de nuestra infancia que en las convenciones de repente ves cosplayers vestidos de pantro de un halcón galáctico de un este como se llama un caballero del zodiaco etcétera etcétera te trae nostalgia y te trae recuerdos no y esta caricatura que estamos este anime que estamos doblando perdón este este gran hit que está hoy en boga en Estados Unidos y veo que aquí también va para mucho pues yo le le aconsejo a los a los fans que ven y siguen este este anime que no lo dejen que si es su pasión y les encanta y les gusta adelante desvívanse por él como yo en su momento me desviví por los felinos cósmicos no coleccionando juguetes comprando ropa a la fecha digo inclusive a la fecha no y si y si eso los hace felices perfecto hoy tengo el placer de compartir el atril con mis compañeros de compartir créditos en este en este proyecto y me llena de orgullo y por supuesto le doy las gracias a los fans no que hacen de esto todo lo que es y y que sea posible genial a ver Pepe con que terminas yo termino como siempre diciendo gracias gracias porque al final del día todos aquellos que prefieren nuestro trabajo nos hacen estar aquí con todos ustedes nos hacen ir a las convenciones nos hacen que tengamos cierta preferencia en ciertos trabajos Goyo llegó a mi vida laboral de una manera muy curiosa llegué con Pati y me dijeron eres ese yo ok Pati muchas gracias no pues es que se hizo un casting y tú te quedaste wow pues ok de repente ya acostumbran mandar tus audios de lo que tienen grabado y con eso es con lo que vas casteando así es como funcionó con Crunchyroll en este caso y wow que sorpresón saber que que Goyo no Satoru Goyo es un súper hiper mega personaje lo único que puedo decirles es tranquilos están en mi territorio chicos no pasa nada genial este Eric redes sociales pues ¿dónde te pueden seguir los fans? Eric Selim así como está aquí en en todas las redes que conozco que son como cuatro en Facebook en Instagram en Twitter y en TikTok realmente es que no uso ninguna pero ustedes síganme ya tengo un proyecto para activarlas puede ser dos mil veintitrés o puede ser dos mil treinta y tres nadie sabe ni yo sé pero si me siguen en las redes ahí este echamos Elena ¿dónde te pueden seguir los fans? todo tu trabajo Elena Torres actriz en Facebook en en wiki también en este hay en Instagram creo que tengo algo por ahí este e igual pues ya buscaré la manera de reactivarme en todo eso en todo ese mundo de las redes sociales que he estado un poco un poco este desconectada pero pues bueno voy voy a procurar conectarme más genial Cristian estoy en YouTube en Twitter estoy en Instagram y estoy en Facebook la que no manejo es TikTok esa si no la manejo y este estoy como Chris Strempler o Cristian Strempler fantástico ahí me ahí me pueden seguir yo bueno p de Pepe otra p de Pepe Vilchis MX la red que quieran ahí estoy justamente canal de de YouTube es igual p de Pepe otra p de Pepe Vilchis MX genial este pues muchachos y muchachas tenemos una tradición que no se pueden ir sin invitar a los fans a ver Jujutsu Kaisen pero con la voz del personaje así que mi Eric invítale de todos los seguidores a Crunch para que vean esta serie pues ya escucharon seguidores vayan a ver Jujutsu Kaisen y si logran descifrar si les gustó no habrá una recompensa aunque cuando lo descifren ya habré quitado la recompensa saludos de su amigo Toji ¡Ey! Elena pues Choco los invita a que nos sigan en Jujutsu Kaisen síganos por favor ¿quién escribió esto? cual de todas felicidades por mi querido trabajo señor Estrepe te quiero mucho a su gueto lo hace maravilloso Leslie Zeta lo escribió muchas gracias muchas gracias y están cordialmente invitados a vernos por Crunchyroll síganos en redes sociales sigan viendo la serie y disfrútenla por favor que lo hacemos lo mejor que podemos así es chicos tienen que ver Jujutsu Kaisen ¿entienden? no sean unas gatas rompehogares por favor y por supuesto sigan a su maestro Goyo es el éxito de la serie por favor rompehogares pensé que ibas a decir rompecartes no ay Dios qué fuerte está cayón pero se cuida también tiene una imagen que conservar exacto pues chicos muchas gracias un prestigio exacto gracias a ustedes gracias a ti y felicidades por esto que sigan los éxitos que sigan las cosas llegando no solo con Jujutsu sé que están en mil proyectos y que sigan con mucho mucho trabajo y que sigan logrando grandes cosas de verdad felicidades y pasen bonita noche así que se cuidan y chao chao hasta la vista baby gracias gracias Gracias.